Ey, que onda, perros, puro pinche demonio a la verga, ya saben que pedo, aquí representando, siempre, siempre, 100%, 100x1 a la verga, ah, pa todos los pinches vatos de ahí de la procuraduría, wey, de Mérida y Yucatán, aquí estoy, haciendo música, verga, ah, no te alucines cuando veas que tu hijo escuche mis canciones, y tampoco los regañes, al contrario, apoya tu movimiento, hermano, pero, si me ejecutaste o me torturaste, me debe estar ardiendo, como estoy haciendo las cosas, y en que nivel me puso la vida, ah, por eso les digo, cabrones, a toda la clica del barrio con talento, perros, yo también estuve en sus huesos, de todos ustedes, por eso me vale verga si vienen la tira, por eso nos vale verga si vienen la tira, ah, porque aparte de que ves un vato, Simón, yo sé que mis cosas están chidas, y las voy a hacer como artista, las voy a seguir haciendo, wey, gracias a la vida y a Dios, wey, que me dio esta oportunidad, pero no, no se me olvida nada, es como el cuerpo, cuando hace ejercicio y es recordatorio, siempre se recuerda, y a veces, hasta uno exige vivir otra vez la adrenalina, a veces, bebé, no he vivido la acción, he pechonar, entonces, seguimos siendo los mismos perros, gracias a toda la clica que está aquí, que nos sigue, que nos apoya, y que la neta nos sacó de las calles, a todos nosotros, porque también venimos de las calles, gracias a toda la banda que nos sacó de las calles, y que nos tiene aquí, haciendo música para todos ustedes, y que nos está apoyando, y que nos está siguiendo, y que nos está compartiendo, y que es fiel, y que es firme, porque por ustedes estamos aquí, cabrones, así que gracias, a toda mi raza, saludos de parte del pinche Mara, perros, ah, no es mamada, wey, vengo de las calles, perro, de los barrios, y mira, haciendo música para los barrios, wey, la música que yo he escuchado para mi barrio, ahora yo la hago para los barrios, saludos.